Chico, tengo un libro para que no, aquí estamos. Nosotros vamos a hacer un libro, nos vamos a hacer un libro, nos vamos a hacer un libro, nos vamos a hacer un libro. Así que bueno, dicho todo esto, comenzamos con el libro. Vamos aquí. Vamos a hacer un libro, nos vamos a hacer un libro. Vamos a hacer un libro. Vamos a hacer un libro. ¡Gracias! 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 Aquí Acotamos aquí Apagamos esta red Y ¿Entendés? Pongo un robo con red ¡Gracias! Vamos prendiendo nuestra red Vamos prendiendo nuestra red Esperemos que no llegue la volación Ya estamos muy chico Ya estamos aquí adentro Este es el primer bug Creo que no se puede dividir ni nada Vamos a ver 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 Por allá arriba A cualquiera Pueden hacer El primero es Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esperamos Esperamos que el pin se ponga En nuestra red Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Perfecto Y vamos 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 Queda la primera y la segunda. Aquí. Vamos a otra red. Esperamos que sea 999. Vamos. Corremos. Corremos, corremos. Corremos y corremos. Vamos. Seguimos aquí. Corremos. Aquí. 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 Prendemos nuestra red. Aquí. Esperamos que nos suba el internet. Y. Están chicos. Están. 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 Ya hasta aquí. Terminan los bugs. Están. 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 ¡UH! ¡UH! ¡UH!